Estas son algunas cosas que quizás no sabías sobre Joker. Según Joaquin Phoenix, el mayor desafío interpretativo que tuvo con el personaje de Arthur Fleck fue desarrollar su risa patológica. Para inspirarse, buscó cientos de videos de personas con incontinencia afectiva, una enfermedad neurológica en la que el paciente no puede controlar emociones como el llanto o la risa. Un detalle sobre la incontinencia afectiva es que suele manifestarse en personas que hayan sufrido un severo daño físico en la cabeza de niños. Esto contribuye al pasado de maltrato que sufrió el protagonista de la película. Joker fue la primera película para mayores de 18 años que logró recaudar más de mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. También es una de las únicas películas inspiradas en cómics que ganó premios en festivales de cine. Y no cualquier premio, se llevó El León de Oro en el Festival de Venecia de 2019, uno de los festivales de cine más importantes y prestigiosos de todo el mundo. Y si les gustó esto, sigan Zepfilms para más sobre sus películas favoritas.